¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vamos a tener que ir al trader Pero lo suyo, yo es que quería Quería ir al trader nuevo, tío Al nuevo no, a ver si me explico Pero estoy casi sin sangre, loco A ver si tengo algo de sangre en la mochila o algo Momento, bolsa, chaleco Abrir Analgésicos, lata de frijoles Unkim No, voy a ponerme una lata de frijoles encima A ver si con eso Recupero un poco De salud, no creo Pero por si acaso Lo que te decía Kiko Voy a hacer una cosa, voy a ir al saber A ver si era shift Y el botón derecho Y en cuanto esté allí Ya te digo lo que me gustaría hacer Vale Yo voy a reiniciar esto Porque me lo pide Tengo los controles de vídeo Muy grandes Y lo que voy a hacer Va a ser reiniciarlos Vale Una pregunta Tú no tenías ningún botnik ni nada, ¿verdad? ¿Ningún qué? Botnik No Vale Era un camión Vale, vale Hay aquí un botnik y un camión Es que estoy casi sin sangre Entonces me canso muy pronto Necesito llegar al trader antes de que me maten Voy a reiniciar el juego y a la vez no Vale 100 metros Vale, ya estoy dentro de la sala Que bien, tío El otro día O sea, el último capítulo Acabé yo Acrimillado a tiros por el helicóptero Y tú me salvaste, ¿te acuerdas? Sí Pues he aparecido justo en la casa donde Desconecté Tengo de sangre A ver A ver, de sangre tengo Blood, blood 5702 y subiendo Bueno, pero voy a comprarme Madre mía Vaya Vaya ayuda ¿A qué te refieres? ¿Qué hizo el compañero este, Lagir? Ah, vale Para ti te refieres Ahora te he entendido No te entendía, tío A ver, trae el menú Vamos a ver ¿Está grabando ya? Sí, sí, sí Joder, pues dímelo Y saludo a la gente Y a nuestros queridos admiradores De... De todos los... De todos nuestros sitios A ver cuando Entran los que faltan A ver, bolsa de sangre ¿Cuánto valen? ¿40 vale cada una? 4 Compro 4 Me voy a poner una Y ahora Igual podría probar El alma 3, eh Sí, sí Estate atento Dime O sea Cuando he leído eso Me he quedado un poco ¿What? Pues estate atento, Iván A... Márcate Tú que sabes utilizar eso El... El alma 3 En el... En el Steam Y cuando salga la oferta Lo compro Vale Hay algunos servidores De IZ En el alma 3 Muy chulos Lógicamente O sea Está mejorado Respecto al alma 2 Kiku Pero... Hay... Jugabilidad Que me gusta más La del alma 2 Que la del alma 3, eh También te lo digo Pero bueno Ya es cuestión de que lo pruebes Y... Y tú mismo decidas Ya me dirás Vale, vamos a ver Vamos a comprar Hemos comprado Tres bolsas de sangre Tengo todavía La tiene campaña encima La caja de fósforos Tengo todo lo demás Voy a... Comprar Un par de morfinas Porque ya vimos aquí Que la morfina Hará falta sí o sí Sí Porque te rompen las piernas Súper rápido Morfina Tres morfinas 60 Cuesta nada, tío Lo que es el material médico Cuesta muy poco, eh Sí, lo único que es caro Es el antibiótico Me dejo encima A ver Primero No, de momento No quiero probar A ver si puedo beber De por ahí Así que esto Fuera Vale Yo no pruebo nunca No, yo sí lo probaré Más adelante Vale Perfecto Tres cargadores ¿Y en la mochila Tengo más cargadores? No 20 rounds Scar Ahora compraré el MAC Ahora compraré algunos Me quedan 5 solamente De 20 balas Un analgésico Que me voy a poner aquí fuera Por si me hace falta Espera Que te digo Cuál es el arma Que yo Que yo Estuve Con varias Y cuál es la que Mejor va De las que yo probé Voy hacia ti Gasa antibacterial Gasa estéreo Con plata antibacteriana ¿Esto para qué es, tío? No sé Qué guapo Que va Los analgésicos Cuestan 10 coins Cada uno, tío Pues ahora A mí Me va A 20 FPS, tío Bien Me va unos poquitos más Pero porque son Diferentes equipos No, no Pero que Está muy bien Para ser Mi equipo De hecho Tengo que modificar La interfaz Del de IZ Para que la gente Vea el El panel Para que vea El panel entero Vea la humanidad Que tengo La sangre que tengo Todo Vale, veo que estás Viendo para aquí Seguimos el grupo, ¿no? A ver, F5 Sí 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 Sí, porque te tengo Marcado O sea Te veo en el horizonte Se supone Que tú tienes Menos humanidad Que yo ¿Puede ser? Tengo 2530 ¿Cuánto tienes tú? 2750 Pues entonces Pues entonces El punto Será más rango Que las dos O sea Yo tengo el símbolo De lo que es realmente El brigada ¿Vale? En el ejército Bueno El cabo No, brigada Tengo los dos ángulos ¿No era brigada? Pero No, dos ángulos Sería sargento Brigada es Ángulo con estrella Es cierto Sí, tienes razón Tienes razón Tienes razón Lo que pasa es que A mí no me ha dado Absolutamente nada Voy a ver si están Nuestros vehículos Eso es El vehículo que conseguimos Del admin Aquel que nos dejó A ver si Si lo tienes por ahí Estaría bien Espera un momento Voy a ver Qué me hace falta De comida y bebida A ver Open Bueno Pues te comunico Que sí Están los dos vehículos Tal y como los dejé Perfecto Pero Claro No Como no me ha No me ha Sacado No tengo llaves Ni nada Porque me lo ha puesto nuevo Solo me ha guardado La humanidad Están aquí los dos vehículos Intactos Tanto el camión Como la pick-up Con la metralla Cuando veamos un admin conectado Se lo dices Que los O bien que te dé la llave O bien que los elimine Para que no tengamos vehículos Por ahí No digan que hemos dejado Coches por ahí ¿Sabes? Ya vamos viéndolo A ver No tengo Vale Voy contigo Vale No tengo A ver Necesitaría comprar Comida y bebida Voy a comprar uno de cada Yo no tengo ni mochila ¿Tienes dinero? No, no No tengo nada No me han dado nada Solo me han dado Solo me han guardado La humanidad Ahora te lo voy yo Ahora subimos arriba Aquí arriba hay un cuartel Con un par de barracones Sí Como sea como el otro día Me cago de la leche La que me dieron Mira Vente Te digo No, no, no Venga aquí Venga aquí Primero vamos a ponernos Taxa Fierly Y ahora Espera un segundo Trade coins With el Cid Espera que tengo muy poco encima Tengo solamente 290 Banco ATM Otro jugador se acerca No me deja Hacerlo Estoy Estoy yéndome Vale ¿Cuánto quieres? Te digo A ver hasta dónde Puedes llegar ¿Cuánto? Perdón ¿Cuánto dinero quieres? Sí, sí Pero que Dejame un momento Que mire a ver los precios Y te digo Que era lo que Mira El arma Que yo vi Buena Que tenemos acceso Cuesta 20.000 coins ¿Nombre? M249 Sound No M145 Que es la que tiene La mira Y puedes apuntar Con mira telescópica ¿Está dentro De cuáles? ¿De Shotgun? No No Está dentro De US LMG El último M249 M249 M145 ¿Eh? Esa tiene Una mira telescópica Y le caben Los cargadores De 200 balas Y joder Pega muy bien Cuesta 20.000 No tengo para comprarla Ya Pero que Sería nuestra Nuestra arma estrella De momento Vale Porque va muy muy bien Es muy precisa Tiene poco retroceso Para ser un arma De ese De ese estilo Y los cargadores Son baratos Porque las que La que tú tienes El cargador Es caro Sí Es muy caro Es 2000 ¿Qué necesitas? Vámonos Y estamos Y hagamos un ratito De acción Venga Vamos a ¿Me puedes comprar? Te tienes que alejar De México Si no no puedo abrir El banco Una mochila De ¿Te puedo comprar? No Te paso el dinero Dime cuánto quieres Dame 8.000 O 5.000 Lo que cueste La mochila No sé Mira cuánto cuesta A ver Es que me voy a acercar Demasiado a ti No, no Porque ya me he quitado El banco Yo llevo una mochila de mierda También te voy a cambiármela Pues cómpratela tío Véndela Y te la compras A ver Backpacks La mochila coyote Cuesta 10.000 Hostia Tengo 13.000 Vale Pues Vámonos así A tomar por culo Estoy iba a dar dinero Pero tengo 13.290 Vamos Anda loco Vámonos A ver Espérate Que marco el punto ¿Dónde vamos? Coño es que así No sé dónde ¿No tienes mapa? Sí Pero no me acuerdo Dónde era Mariconazo Yo quería ir Es que justo Yo vengo de un lado A telepniki tío Verí yo Pasa que está muy lejos nuestro ¿Quieres ir a La villa de Ramón? Ramón's Villa Vamos por ahí Sí Si quieres Vamos por ahí Lo marco Sacamos bici Vamos a pata Zid A pata Que van Mira que este Vente Vamos Hay muchos animales ¿Vale? Entonces No sé si llevo cuchillo Espérate Sí llevo cuchillo Mira lo que pone ¿Por qué no se pueden comprar O vender snipers? ¿Por qué no se pueden comprar o vender snipers? Eh Zombi Dijimos que los zombies andaban ¿no? Sí, sí Andan Vale Una gasolinera aquí Zid Podemos mirar al lado En la En la torre de la gasolinera ¿no? Sí Vamos a mirar la torre Mira Aquí tienes un arma como la que querías Creo A ver equipo Ah no Pero los rons si son de la 2.49 ¿Eh? Vale No la cogeré Porque mucho mejor Me alejo de ti Esta también es muy buena ¿Eh? Sí A ver que hay aquí Equipo Lo que pasa es que no No Su Esta también es la otra Que es muy buena Pero claro No tiene mira He conseguido un lanzador de granadas GP25 O sea creo que es para incorporárselo a algún arma Es que aquí se pueden modificar las armas tío A ver esto que es Ahí en el suelo hay otra arma Eso es una M8 Equipo Lata de espagueti Y píllatelo a Cid Que yo tengo comida comprada Uy Está aquí dentro Claro es que con estas mochilas que llevamos No podemos siquiera Equipar cosas Para vender Ya Por eso ¿Dónde tiene la lata? Vale aquí ya la veo Y aquí Toma Ah no Esta está vacía La lata gaseosa está vacía Y aquí abajo que hay A ver Equipo Una mina SA58 RIS Integración System Kit Designed for SA58 Soul Rifle O sea que aquí las miras se equipan ZIT ¿Eh? Me ha aparecido a ver a alguien corriendo por ahí abajo Son zombies ¿no? Yo de momento No recibo tiros ni nada Mira un cerdo Ojo el cerdo Mátenlo con uno en el cuchillo o algo No lo mates a tiros ¿eh? No no Si a tiros Pues vas a llamar hasta el último mono Ya está ZIT Hay un coche aquí dentro Y hay un trozo de almádena Y un generador Un cristal Un barril vacío A ver este vehículo Reparar vehículo Rescatar vehículo Rescatar vehículo Para cuando se da la vuelta ¿No será? Otro jugador que está cerca Solo un jugador puede estar cerca Para realizar esta acción A ver dale Remover Puedes remover las ruedas Y todo el rollo Tío O sea que Aparte de reparar vehículo Rescatar vehículo Es eso Y ver reparar vehículo Es lo mismo No sé para qué es ¿Seguimos para arriba? Si ¿Escuchas vehículo? A ver Aquí dentro hay un camión Pero no oigo nada Lo mismo Un vehículo bloqueado Aquí hay ropa Hay una lata A ver Equipo Una lata de leche ¿Tienes problemas o qué? No Estoy disparando a zombies Vale Mira aquí arriba Hay Hay barracones A ver si Sí Mochila ¿Dónde? En posición Entra en la casa ¿Pero de cuánto? No lo sé No puedo mirarlo Es una Aku Pero bueno Mejor que lo que tienes Que no tiene nada Ah, no sé Aquí Aquí Donde estoy mirando yo Pírala Vamos a subir arriba A ver qué hay A lo mejor arriba Hay una mejor Dos de ropa Lata vacía Y comida vacía Un Winchester Eso es un mapa O parece un mapa Un cerdo Coño, el cerdo ¿Cómo se mueve, tío? Ahí, maté a un cerdo Si quieres vamos a pelarlo A ver si se puede pelar ¿Se puede pelar, Kiko? Sí, se puede pelar No me deja coger ¿El qué? La mochila ¿Por qué te dice? Porque hay un jugador demasiado cerca Toma la mochila de salto Pues espérate que me alejo Coge ahora, corre Estaba encima tuyo Vale, ahora sí Te la has cogido, ¿no? Ja Venga, pues vamos a seguir Aquí ya no hay nada más que nada ¡Eh! Mira Píllatelo si quieres, Kiko Lo que tengo yo aquí En la habitación de al lado En el váter Mira lo que hay Una mochila Una tienda de campaña, perdón Pues la que tengo yo Si te quedas sin mucha sangre Puedes ponerla en el suelo Y descansar Y recuperas sangre Y salud Y todo Vale Dijimos que en los zombies No había dinero Ni había nada, ¿no? En teoría no Voy a revisar O sea, yo me estoy quedando Flipando con los gráficos que hay Está muy chulo Pero has mejorado mucho el mod este Sí, y aparte El servidor pantera Es mucho más bonito Venga, vamos a seguir Desde adelante Vale, venga A ver Vamos hasta arriba Hasta el Hasta los barracones Que ahí seguramente Encontraremos cosas mejores Aquí estaba el cerdo Por aquí Mira, Kiko Yo ya voy al tope de comida Vale, entonces vamos para arriba A ver que hay aquí dentro Esto es morfina lo de suelo No, un cuchillo Mira, un arma Mira, lo que tú si quieres Munición No No sé qué munición es Equipo No, hombre Cambia el arma Mira, hay cajas de munición En esta Caja de munición A ver Hostia, tío Nueve cargadores De la de 200 balas Tío Nueve cargadores Hay aquí en esta caja ¿Y esta arma qué arma es? Equipo Una AK-74MGL Pero como no tengo mochila grande No la puedo coger ¿Dónde andas? En el otro barracán A ver que te busque Zid, 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 zid Vale, creo Doce cargadores Tío De los míos De las buenas De 200 balas Vamos a tener que Es que Kiko, tendríamos que ir al otro lado, tío Tendríamos que ir al otro lado Que allí se conseguía un montón de cosas rápidas Tío, para vender Vamos a ver qué más hay aquí Las rocas Gun Esta es de más huecos que la mía Vale, entonces Le digo que Moff Miss Object ¿Cómo? ¿Hemos Miss Object ¿Para qué es? ¿Para meter los objetos de la tuya a la suya? Creo que sí Pero a ver Ya me dices Pues No No ha hecho No ha hecho nada Vale No ha salido a cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido qué? No Yo no he perdido nada Pero He perdido la mochila ¿No tienes ninguna ahora? No He perdido la mochila que quería coger La mía no La mía la sigo teniendo Pero la que quería coger Del suelo Que tenía más huecos que la mía Se ha perdido Agüita Que pedazo de arma que hay aquí tío No me jodas ¿Pillera? Sí Una Cheyta Silenciada No Eso es una Una XM 2010 ¿No? No, no, no Cheyta que M200 SD ¿Pillera? No puedo No te juego con la mochila ¿Tira la tuya? O vacía huecos Yo es que no me cabe nada más Es que si cojo esta Me quedo sin mochila, creo Sí La Cheyta Recuerdo yo que soltaba la mochila Pues venga No te lo pienses ahí Rejándole alarma O la pilla o no la pilla Pero vámonos Va No Ya he cogido sus cargadores Que supongo que serán caros Vamos a la siguiente gasolinera Que está aquí arriba A la de Taz Bro Que pues a siguiente Vámonos a vender lo que llevamos encima Ah, pues venga va Al Trader Ahora bajamos al Trader Vendemos Al Trader está a 400 metros de aquí Así que va de villana hasta la bici No, no te falta no Y venimos aquí otra vez De vacío Si podemos mejorar las mochilas Las mejoramos Y si no las podemos mejorar Pues Pues no las mejoramos Ya ves Pero Sí, sí Supongo que con lo que llevamos Seguro que las podemos mejorar O no Pero vamos No se para donde voy No se para donde voy Ah, sí Yo la marco ahora ¿Tú estás viniendo? Sí Dos, trescientos metros Ah, entonces va detrás mío Pero es que ya estoy cansado Ya no coro Sí, creo que aquí te cansas, eh No, no Baja muchísimo la velocidad de traslado, eh O sea Yo ya voy al trote Yo también Vale, ya estoy bien El SAFE está muy bien Porque el SAFE te ha pillado desde fuera de los árboles Lo que es la zona segura Así que bien, bien Tengo puesto Ya Voy a ratificar una cosa, Zid Que tengo puesto en En el En el Overlight del vídeo Tengo puesto Chernarus, tío No me he dado cuenta No he cambiado por Pantera Voy a cambiarlo ahora mismo A ver Yo lo que voy a hacer es vender hasta el arma que llevo O sea Lo voy a vender todo Porque He visto que hay muchas armas en esos barracones Entonces voy a llegar de una carrera Y yo me cogeré un arma allí ¿Te vas a llegar a Sí, sí, sí A ver Yo necesito ahora ¿Tú vas a hacer aquí en este lado algo? No Vale Pues necesito arriesgarme Voy a soltar todo lo que tengo en la mochila Y luego cogerlo otra vez A ver si puedo Bolsa, chaleco La suelto aquí en el suelo Se ve todavía Perfecto Dame un segundo cuartel, eh No te vengas para acá un momento Por favor A ver si consigo Hacerlo bien Banco ATM ¿Dónde está la mochila coyote? Voy a pillármela, tío Es la única manera de poder hacer algo Vale, perfecto Vale, entonces ahora Vamos a ver Si yo cojo No me jodas Ahí está ¿No me lo dejas vender? ¿Por qué? Es que, cita Aparte de tener Lo de abrir la mochila Y ver su interior También tiene lo de Loatín Lo de cargar dentro Como en el arma 3 Tú en un camión Aparte de meter su contenido en el camión Tú puedes cargar un cajón Dentro de un camión ¿Sabes? Pues esto es lo mismo Vale, entonces ahora Ya tengo las cosas que tenía la otra mochila Las tengo aquí puestas Entonces ahora en esta mochila En teoría no hay nada Entonces No me vengas para acá, Kiko, eh Vamos a arriesgarnos Suelto la mochila Vale Cojo la otra mochila Vale Trata el menú ¡Suscríbete!